Quiero vivir en South Park, no paro de pensar en que En que Karmamon montó su ropa interior, y que al pobre chef noso se lo comió En Genialo y en Butters, tantos personajes y Toallin es el peor Quiero tocar con ellos en su banda de rock, salir a navegar con el señor Mojón Cuantas veces me reí, del niño que solo su nombre sabe decir Quiero vivir en South Park, quiero pensar en que Quiero todo South Park, no paro de pensar en South Park